Hola gente de YouTube y bienvenidos a un nuevo video en el que hoy les voy a estar mostrando todo lo que fue mi avance de Pokémon GO hasta ahora, hace más o menos una semana que salió el juego. Así que nada, les voy a estar mostrando todos los Pokémon que atrapé. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es, bueno, como pudieron ver en el título, va a ser evolucionar a los Pokémon que ya tengamos repetidos, a los más poderosos. Y vamos a transferir a los más débiles, al profesor, para que así nos pueda dar caramelos y bueno, de esta forma evolucionar a los Pokémon. Ahora sí, vamos a entrar al Pokémon GO, acá ya estamos adentro. Uh, mira, tengo un Odish cerca, recién atrapé un Speedball, pero no estaba grabando la pantalla del teléfono, el pelotudo. Uh, mira, tiene 391. Vamos a tirarle una valla para que sea pasivo ahí el guachín y una Super Bowl, así de una. Uh, la me malqué. Ahora vamos a... ¡Pum! ¡Adentro! Ahí está, ahí tiene que entrar el guachín. Vamos, vamos que está adentro. Vamos. Uh, 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 eso. Adentro, listo. La onda es quedarnos con tres tipos de Pokémon o con las tres evoluciones acá en la Pokédex. Así que nada, acá tengo que ponerle tres Bellsprout. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete Bellsprout. Lo que vamos a hacer es transferir cuatro para que uno lo podamos evolucionar. Eh, uno tenerlo en la... ahora en un Bellsprout, digamos. Y después el otro tenerla en la última evolución. Así que nada, vamos a... con este. Vamos a transferirlo. Transferimos. Vamos con el otro. Muy bien. Vamos con uno más. Transferir. Yo me aseguro de tener tres por lo menos de cada uno para... Por las dudas que no encuentre, digamos, la evolución. Eh, probablemente la encuentre, pero me quiero asegurar por las dudas. Porque después me voy a arrepentir, me voy a querer matar. Me voy a encontrar un Sorete. Y bueno. Uno más. Vamos con... Otro Golbasaur. Y nos quedaron tres. Perfecto. Pero como tengo un Ivysaur. Podríamos transferir otro más. Así tengo el Ivysaur. Vamos a transferir uno más por las dudas. Ahí va. Ahí está. Ahora sí, ya transferimos todos los Pokémon. Y vamos a empezar a evolucionar. Vamos a empezar a ver con alguno... Bueno, el que me da más ilusión es el Eevee. Así que vamos a empezar con un Eevee. Vamos a cambiarle el nombre para poder evolucionarlo a la forma que nosotros querramos. Que es... Así. Creo que era así. Vale. Pero me voy a fijar por las dudas. Así que ahí está. Ya lo encontramos. Y vamos a evolucionarlo. Lo que vamos a hacer primero es... Tengo 25, 25, 50. Ah, solamente voy a poder evolucionar a uno. Bueno, vamos a hacer... Vamos a darle más poder. 14. Vamos a darle otro poquito. Ahí está. Y vamos a evolucionarlo. Le damos uno más. Ya. Ah, me salen dos caramelos. No, no. Vamos a evolucionarlo. Vamos a evolucionarlo. A ver qué pasa. La primera evolución que hago. Una parte del... Una parte del... Del coso. Del otro. Del vapor. A ver... A ver... Zappi. Oh, mirá la facha que tiene, man. Zarpado. A ver cuántos puntos tiene. Bueno, ha registrado la Pokédex porque no lo tenía. A ver, a ver, a ver, a ver. No. Mil. Mil catorce, chabón. No, zarpado. Zarpado. Hasta ahora es el Pokémon más fuerte que tengo. Bien ahí, perro. Bien ahí. Vamos a ver, a ver qué encontramos. Acá tenemos... Ah, tenemos un Odish de 391. Guarda. Este me gusta. Vamos a darle más poder. Llevo a los 400. Y ahora sí, vamos a evolucionarlo. A ver qué conseguimos con el Odish. Esto está genial. La evolución es lo más. A ver, a ver, a ver. Eso. Ahí estamos. Registraron la Pokédex también probablemente porque creo que no lo tengo. No lo tengo así que me parecía. Eso, uno más. Y a ver, a ver. Gloom D607. Bueno, está bien. Dentro de todo está bien. Eh, bueno, el Tangela lo puedo mejorar. Así que vamos a darle un poquito más de poder. A ver cuánto... 587. Bueno, bastante bien. Vamos a darle otro poquito más. Ahí está. Ahí me gusta. Tenemos un Venonat de 300. Este me gusta. Tenemos bastante... Bastantes caramelos. Así que vamos a mejorarlo. Vamos a mejorar un poquito más hasta que llegue a los 400 más o menos. Y ahí sí, pum, lo evolucionamos. Ahí está. Ahora vamos a evolucionarlo. Sí. Y vamos a ver qué encontramos. Creo que era una mariposa que se ha transformado. Creo que estaba Venomod y Venonat. Algo así. Creo. No me acuerdo. Pero vamos a comprobarlo ahora. Este no lo tendría tampoco. Así que... Está genial porque me siento como que estoy en la calle y buscando a Pokémon. Y si lo hubiera encontrado ahí nada que ver, no evolucioné. Oh, 753. Bastante, bastante bien. Vamos a evolucionar el... No, al... Ah, tenemos un Metapo para ahí. Tenemos un Caterpie. Bueno, para. Vamos primero con el Kakuna. El Kakuna es bastante débil ahora. Pero bueno, quiero evolucionarlo para tener la otra... La otra, la última evolución. Así que vamos a darle un poquito más de poder. Bueno, me cago en lo que me dio. Vamos a darle un poquitito más. Me cago en lo que me dio. Vamos a evolucionarlo. Pum. A ver qué tenemos el Kakuna. Un Vidril. Vidril algo así me parece que era la evolución. Que era el... La... La... La tipo abeja esta. Algo así. Exactamente. Ahí está. Que tampoco la tenemos. Así no. Esta calculo que me dará, no sé, un 300, 400 de poder. Considerando que esta tenía casi 200 me parece. A ver, a ver, a ver. 487. Bueno, bastante bien. El Kingler este lo podríamos mejorar un poquito. Vamos a darle un poquito más de poder. Vamos a darle dos más. Vamos a darle un poquito más y total. Tampoco queremos estar todos, pero más o menos. Vamos a... Quiero hacerlo llegar a 600 y ahí para... Ah, está. Ahora sí. Ah, el Golden. A ver, ¿ven el Golden? Sí. Vamos a evolucionar el Golden. Vamos a darle más poder. Me cago también en lo que me da. A ver, a ver. Más poder. Bueno. Más poder. Pero... Pero qué... Malditas ratas. Bueno, vamos a evolucionar. Pum. Si no voy a gastar todos los... Los polvos estelares. Y chao. Si bien algunos no son tan fuertes, por lo menos los evolucionamos para seguir registrando en la Pokédex. Y así completar cada vez más, bueno, dicha Pokédex para tener más Pokémon. Acá salió este que tampoco lo tenía. Registraron la Pokédex. Ahí. Y tiene 762. Guarda, me sorprendió este. Sí, quiero. Bien. Y tengo este Execute. Execute. De... De... 378. Y este de 400. Executor de 417. Pero este lo tengo que evolucionar. Olvídate. Ah, no lo puedo evolucionar. Me cago en todo. A ver, los Midoran. Midoran. Tiene... Esta para evolucionar tiene 210. Que teóricamente evolucionaría en este Midoran. Pero este me parece que lo voy a guardar para evolucionar. Y este a ver si lo puedo evolucionar. Sí, mirá. Paga no hay chance. Vamos a darle un poquito más de poder. A este Midoran. Y vamos a evolucionar. Vamos a darle evolucionar. Pum. A ver que sale de acá. De 250. 230. 250 creo que tenía. Así que calculo. Que por lo menos de 500 me tiene que salir. Espero. Por lo menos mínimo de 500. A ver que sale. Este no lo tengo tampoco. Así que... Registrado en la Pokédex. Ni me acuerdo el nombre. Midorino. 383. Me cago en todo. Pero bueno, no importa. Por lo menos ya lo evolucionamos. El Odish ya lo evolucionamos también. Y tenemos al Pichotto este. Que es que tengo miedo de evolucionarlo. Y que llegue a ponerle al mismo nivel que este. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle un poquito más de poder. Y vamos a evolucionarlo. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver que sale por lo menos. Y si no sale... Si sale menos poderoso que el otro. Bueno, ya fue. El Pichotto y el Pichot. Son uno de los Pokémon que más me gustan. 739. A ver si tiene menos me parece. Ah no, tiene más. Viene ahí, viene ahí, perro. Viene ahí. Y... Creo que ya estamos. A ver si tiene menos. Y... 있으면 más nada. Yo... Vamos a ver. Viene ahí. Gracias por ver el video.